Donores, cuidado con las excepciones Ten cuidado con el aguacero Ay, chida Cuidado con la queramina Mira lo que le pasó a mi vecina Donores, cuidado con las excepciones Cuidado, 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 cuidado Ay, chida Cuidado con la queramina Ay, chida Te loco Ya compró una canción Ay, chida Ay, chida Ay, chida Cuidado con la queramina